Bueno, Ale, en última jornada, imagino que con ganas, ¿no? Sí, con muchas ganas de terminar este año tan complicado y con muchas ganas también de jugar en casa y poder sacar un resultado positivo. ¿Cómo está la gente? Pues la verdad que la cosa ha estado muy bien, ya lo está regular por el tema de que nos recuperamos algunos y otros están teniendo algunos problemas laborales, más que de lesiones. Pero bueno, creemos que vamos a poder contar con casi la totalidad, exceptuando a Juan y Víctor. ¿Pero hay ganas o qué? Sí, hombre, por supuesto que tenemos muchas ganas. Después del partido que hicimos allí en Melilla, tenemos muchas ganas de jugar contra ellos aquí en casa porque creemos que podemos plantarle cara, que sabemos que Melilla es un equipazo, pero que podemos plantarle cara. Además, ellos vienen de jugar, del viaje. Ellos juegan hoy, están jugando ya y aparte tienen que pegarse un viaje para allá. Entonces vamos a intentar aprovechar ese factor que en lo físico seguramente estaremos mucho mejor que ellos. Además, tenemos ese reto de una alegría en casa. Sí, claro, tenemos ese reto de estas dos últimas jornadas a sacar puntos aquí en casa y poder llevarnos un buen sabor de boca. ¿Se piensa uno cuando ven hasta este partido, ves que los jugadores están pensando ya en vacaciones o no? Los ves metidos. No, que va, que va. Yo los veo completamente metidos. Es más, algunos creo yo que no quieren ni que termine todavía la temporada porque dicen que rápido vamos a terminar el 8 de mayo, que vamos a seguir largando, pero algunos quieren seguir, continuar con esta rutina de entrenamiento. Pero bueno, muy bien y esperamos poder sacar un resultado bueno. Y a la última, de Melilla, que me cuentes aparte de lo que ya hemos dicho. Que si vienen todos los jugadores, son un equipazo para estar arriba, pero que sabemos que van a estar, que tienen algunas lesiones, que van a venir físicamente regulares y esperamos que vengan los menos posibles para poder plantarle cara porque en la totalidad son un equipo y son un rival muy, muy complicado. Que tengas suerte. Muchas gracias.